Por la tierra de Israel, Jesucristo caminaba Y los que andaban con él, asombrados se quedaban Los ciegos miraban, los mudos hablaban Los sordos oían y todos decían Por aquí pasó el Cristo de Nazaret A mí me salvó y puede sanarle a usted Por aquí pasó el Cristo de Nazaret A mí me salvó y puede salvarle a usted Por donde Cristo pasaba Los enfermos se sanaban Los muertos resucitaban Cuando Cristo les hablaba Los ciegos miraban Los mudos hablaban Los sordos oían Y todos decían Por aquí pasó el Cristo de Nazaret A mí me salvó y puede sanarle a usted Por aquí pasó el Cristo de Nazaret A mí me salvó y puede salvarle a usted Por aquí pasó el Cristo de Nazaret Por aquí pasó el Cristo de Nazaret A mí me salvó y puede sanarle a usted Por aquí pasó el Cristo de Nazaret A mí me salvó y puede sanarle a usted A mí me salvó y puede salvarle a usted Gracias por ver el video